Vincent Riffet era probablemente el hombre volador más famoso de todos los tiempos. Fue capaz de viajar en paralelo a un avión de pasajeros o de lanzarse a más de 200 kilómetros por hora para atravesar la famosa Puerta del Cielo de la cueva de Tiamen en China. Desgraciadamente, falleció en un accidente fatal por demás inexplicable. Por eso, en este video, verás los últimos minutos de Vincent Riffet antes de su trágico final. Pero antes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Vincent Riffet, o el Jetman, como también era muy conocido, fue muy famoso por realizar acrobacias en el aire. Una de las acrobacias más famosas de su vida fue volar sobre el edificio más alto del mundo, Burk Khalifa. Además, fue la segunda persona en el planeta en usar el traje de vuelo Jetman de Ives Rossi. Vincent nació en Francia de madre y padre franceses, el 15 de septiembre de 1984. En el momento de su muerte, su edad exacta era de 36 años. Aunque los nombres y detalles sobre sus padres aún no se han revelado. Fue criado junto a sus hermanos. Su padre era también paracaidista. En cuanto a su apariencia física, se podría decir que al momento de su fallecimiento, Vincent tenía una personalidad elegante, alegre y muy aventurera. Siempre estaba en búsqueda de nuevas metas en el deporte extremo. Su estatura era de 1 metro con 77 centímetros y pesaba alrededor de los 75 kilogramos. Fue un piloto del equipo francés Jetman de París. Además, su equipo también incluía al piloto emiratí Ahmed Alshei y al francés Fred Fugen. Vincent solía realizar acrobacias innovadoras sobre Dugay, utilizando mochilas propulsoras y alas de fibra de carbono. Según las fuentes, sus alas de fibra de carbono estaban propulsadas por cuatro minimotores a reacción. El material, que es guiado por los movimientos del piloto, es capaz de alcanzar velocidades de 400 kilómetros o 250 millas por hora. Vincent Riffet, además, era un graduado de la universidad y siempre interesado en aventuras. Aunque su sueño más deseado cuando era niño fue el de ser piloto experimentado y poder así volar continuamente por todo el mundo y a diferentes tipos de alturas. En el año 2000, hizo su primer salto en solitario. Más tarde, pasó a una competencia de paracaidismo por equipos, la cual, como característica particular, tiene que ajustarse a movimientos verticales del cuerpo y velocidades mucho más altas que las que dan en caída libre boca abajo. Cabe destacar que en dicha competencia su desempeño y gran talento innato para ejecutarla lo llevarían pronto a convertirse en el campeón mundial de vuelo libre. Según ex Dubai, también fue coronado y ganó medallas continuamente en los campeonatos mundiales de los siguientes cuatro años en los que participó, dejando su nombre y éxitos marcados eternamente en los años del 2005, 2006, 2008 y 2009. Previo a estos impresionantes campeonatos conseguidos, Riffet también pudo presentarse en el aire saltando desde plataformas muy altas, desafiando temerariamente el peligro. Todo parecía indicar en ese momento que Vincent Riffet no tenía límites y continuamente quería más y más alturas por conquistar. Pronto, las hazañas exitosas de Vincent lo hicieron famoso y su fama creció aún más después de que su vídeo volador se volviera viral. En dicho vídeo se muestra a Riffet despegando del suelo y subiendo a 1800 metros sobre la tierra. Fue casi 6000 pies sobre el puerto de Dubai en una hazaña evocadora de Iron Man de Marvel. Hazaña de cual hablaremos más adelante en este vídeo. Por ahora, también debemos mencionar que Vincent ganó gran reconocimiento a nivel mundial por realizar varias otras acrobacias, como la de entrar en un avión a través de una pequeña puerta en pleno vuelo, un acto que los más conservadores del deporte extremo han considerado como algo arriesgado y peligroso. En octubre del 2020, durante una entrevista, Riffet expresó su entusiasmo por las acrobacias como subirse al avión y volar sobre lugares elevados. Sin embargo, y pese a su entusiasmo durante uno de los vuelos sobre las montañas suizas, su estómago se enfermó, lo que lo llevó a parar momentáneamente sus actividades en aquella ocasión. Aunque siempre se le vio correr riesgos y tomar decisiones muy temerarias y peligrosas, Vincent había logrado salir adelante de casi todas. Lamentablemente, pronto el mundo entero se enteraría de su muerte. Una noticia que dio un tremendo golpe para los deportes extremos, dejando claro que ni aquellos atletas que parecen inmortales lo son. Durante una fatídica mañana en Dubai, Vincent Riffet sufrió un accidente mortal mientras entrenaba uno de sus acostumbrados vuelos. Algo falló en esta ocasión, en un simple entrenamiento, en el desierto a las afueras de la ciudad, donde Jetman, Dubai, tiene su sede. Un fallo que fue investigado en su momento y que desde que ocurrió significó una gran pérdida para los deportes aéreos. Así como se fue uno de los más grandes pioneros del vuelo humano de los trajes de alas. Al final, las autoridades mencionaron en su reporte sobre la tragedia que Vincent Riffet murió después de estrellarse durante un entrenamiento con su mochila propulsora, luego de que ésta fallara en el dispositivo de su jetpad, mientras se encontraba sobrevolando a las afueras de Dubai. El hombre pájaro, como también era conocido, Vincent, se marchaba así de este plano terrenal, y lo hacía de una manera muy dramática y sorpresiva. Sin embargo, también lo hizo haciendo lo que más le apasionaba, y también lo que todo el mundo ha soñado alguna vez poder hacer en la vida, volar. Dejando las hazañas de su leyenda para la eternidad y dejándolo a él como el hombre que sin duda ha llevado al ser humano a desarrollar esta tecnología que permite a una persona surcar el cielo, aunque él quizás nunca imaginó la magnitud de su legado prefiriendo mejor enfocarse más en convertir el bello arte de volar en todo un deporte extremo al que pocos, muy pocos, han logrado acceder con tanta fuerza y energía. Sus logros y hazañas no son pocos, y tampoco pueden pasar desapercibidos para nadie que no conozca su nombre o sea fanático de los deportes extremos. Tan es así de impresionante su historia de vida que hoy en día, y a varios años de su fatal desenlace, este francés logró entrar en los libros de historia y marcó así un hito en la forma en que vemos la práctica de los vuelos humanos. Esto por atreverse a despegar desde el suelo sin saltar de un helicóptero. Esta gran hazaña se puede ver a plenitud en la secuencia de aquel vuelo realizado en Dubái. A lo lejos se observa también una especie de nave que deja una estela de humo en esta gran ciudad del Golfo Pérsico. En aquel entonces, los que lo vieron sobrevolar la playa de Dubái describieron el acto como si se tratara de un videojuego, y muchos otros más se preguntaban si acaso era un avión. Y la verdad era que no, simplemente ese era un hombre con alas, que cumplió el sueño de muchas personas. El deportista francés Vincent Riffet hizo historia en aquella ocasión al volar 1.800 metros de altura sobre Dubái con la ayuda de un moderno dispositivo. Es importante mencionar que las últimas innovaciones de su traje le permitieron a él hacer esta hazaña de una manera perfecta y muy innovadora. De hecho, el fin primordial de este invento era que se pudiera aplicar en la vida cotidiana. Y el éxito fue tal que casi de inmediato algunos países probaron esta tecnología para aplicarla a sus respectivos departamentos de seguridad y protección civil para que pudieran llegar más rápido a cualquier lugar durante alguna emergencia para que pudieran así salvar vidas. La hazaña fue lograda un día viernes 14 de enero del 2020 cuando el piloto de entonces 34 años de edad logró despegar desde el suelo y posteriormente logró elevarse a gran altitud. De acuerdo a la página web de la organización Jetman Dubái, antes los pilotos debían saltar desde plataformas elevadas o vehículos aéreos, como un helicóptero, para hacer la acrobacia. Ahora Vincent Riffet reescribió la historia. Según los organizadores del evento Expo Dubái 2020, el hombre sobrevoló unos metros las aguas del golfo y luego se elevó sobre el nivel del mar. Después para descender, abrió su paracaídas a 1.500 metros de altitud. Alcanzó una velocidad de 240 kilómetros por hora. Riffet usó un ala delta de fibra de carbono propulsada por cuatro minimotores de reacción. Controlado por el cuerpo humano, este aparato le permitió al también conocido como Jetman alcanzar velocidades de hasta 400 kilómetros por hora, planear, cambiar de dirección y hacer lockpins. El evento realizado desde el equipo de la Expo Dubái 2020 destacó haber alcanzado con Jetman Dubái una primicia mundial en su afán de lograr un vuelo humano 100% autónomo. Por su parte, Riffet aseguró en un comunicado lo siguiente. Es el resultado de un trabajo de equipo extremadamente minucioso, en el cual cada pequeña etapa ha generado enormes resultados. Todo ha sido planificado al detalle y estoy muy contento por los progresos realizados. Sin duda, en este momento, Vincent Riffet se encontraba en el pináculo de su exitosa carrera. Además, en aquel entonces, tuvo la oportunidad de aclarar lo siguiente. Fue un nuevo paso en un proyecto a largo plazo. Uno de los siguientes objetivos es aterrizar nuevamente en el suelo tras un vuelo de altitud, sin necesidad de abrir un paracaídas. Objetivo que a la postre quedaría inconcluso tras su repentina muerte a la corta edad de 36 años. Aunque para ser más exactos, esta no era la primera vez que el Jetman francés concretaba una hazaña extrema de tal magnitud, ya que previo a esto, y junto a su colega Frit Fugen, atravesó a finales del 2019 la famosa Puerta del Cielo, un enorme boquete de 130 metros de altura por 30 de ancho en el parque montañoso del Monte Tiamén, situado en la provincia de Hunan, sur de China. El legendario paracaidista, hombre pájaro y Jetman francés, murió con 36 años de edad y en apariencia con toda una vida por delante, pero también con un legado increíble en sus disciplinas. Entre otras cosas, Riffet formaba parte de un dúo Soul Flyer junto con su compatriota Frit Fugen. Juntos habían dado la vuelta al mundo en varias ocasiones con algunas de sus gestas. Una de las más conocidas, que fue cuando tras 100 test y un intento abordado consiguieron algo que parecía imposible, subirse a un avión en pleno vuelo. Además del Winsuit, Vincent Riffet era un auténtico especialista en salto base. No en vano tiene por ejemplo el récord de salto base más alto realizado desde un edificio. Lo consiguió saltando desde el Burkhalifa en Dubái, a 828 metros de altura. En los últimos años, sin embargo, se había especializado en una nueva modalidad de vuelo humano como es el Jetman. También con Fred Fugen, con quien había volado a 400 kilómetros por hora atravesando la puerta del cielo de Tiamén. Además, dentro de sus extensos logros y metas alcanzadas, destaca aquel que consiguió cuando estuvo muy cerca de alcanzar el universo, al llegar hasta algunas capas de la atmósfera terrestre superando a las que llegan los aviones. Poder ver un simple humano llegar a estos niveles de riesgo y superación simplemente es algo que nunca se podrá borrar u olvidar de la memoria y de nuestras mentes. Gracias a la colaboración de Red Bull, empresa siempre vinculada a los retos deportivos extremos, Riffet se convirtió en una persona popular que solo buscaba ampliar los horizontes que él mismo ya había llevado al límite. Por ello, al conocerse su deceso, existieron innumerables muestras de cariño y afecto por lo mucho que el atleta había aportado no solo a su deporte, sino también a la humanidad. Al momento de su partida, dejó tras de sí a una esposa joven y consternada, Agnes Rodríguez. Vincent se comprometió con esta hermosa puertorriqueña en 2015. Como no podría ser de otra manera, lo hicieron a 5.000 pies de altura, ya que ella también era una gran amante de los saltos en paracaídas. Además, ella era periodista, e iba reflejando las aventuras que vivía con el hombre pájaro que un día de diciembre escribió en las alturas de su jetpack este afamado Do you want to marry me? Y en cuanto a su actividad en lo particular, son muchos los momentos que ha dejado para la galería y que seguramente se encuentran compartidos en las redes sociales sin saber que se trataba de este aventurero galo. El paracaidista profesional estaba muy activo en las redes sociales y hasta la fecha continúa teniendo un gran número de seguidores de todas las plataformas. Su cuenta de Instagram al momento de hacer este video tenía más de 85.500 fanáticos y seguidores. Además, su feed está lleno de videos e imágenes de acrobacias que realizó y disfrutó durante su carrera. Para ser más exactos, Riffith debutó en Instagram el 8 de noviembre del 2012 compartiendo una foto tomada durante el paracaidismo con sus compañeros de equipo. Riffith además tenía una cuenta de Twitter desde junio del 2012 y al momento de realizar este video contaba con poco más de 767 seguidores. Pero es preciso decir que en esta red social Vincen no estuvo tan activo como en otras redes. Junto con esto, también hay que añadir una cuenta de Facebook verificada. En los tiempos que corren la cuenta de Twitter, de Facebook o de Instagram seguramente se irán convirtiendo en puntos donde el mundo logrará conocer aún más a Riffith así como todo el impresionante legado que este gran atleta nos dejó. Y aunque suene a cliché, este gran ser humano al igual que muchas otras personalidades famosas y relevantes a nivel mundial no buscaba la fama o el dinero defendiendo así su pasión por volar como algo que en verdad hacía solo para su propio disfrute. Pero también para que el mundo conociera que esa idea de volar a nuestra manera y por nuestra propia cuenta como hemos soñado a la mayoría de las personas y espíritus aventureros en algún momento de nuestras vidas era posible porque él lo hizo posible. La relación potencia-peso es impresionante es como un avión de combate es una máquina que nos permite evolucionar en tres dimensiones explicaba Fulgen después de dejar esta gran imagen que ya queda para la eternidad y cobra mayor relevancia después del triste fallecimiento de su hermano del alma, Vincent Raffat. Pero a pesar de lo impresionante y asombroso que supuso este proyecto logrado en China sus metas no se quedaron solo en esta hazaña ya que posteriormente nos enteraríamos como Riffith se puso en paralelo del avión comercial más grande del mundo el Airbus A380 otra imagen que convierte al francés en uno de los deportistas extremos que pasará con el tiempo más allá de la leyenda. Junto a Ivers Rossi, otro jetman se pusieron a la par a esta excelente obra de ingeniería a la misma velocidad y aquí es importante mencionar que el riesgo de esta maniobra era el máximo ya que cualquier error podría hacer que uno de los dos hombres voladores se estrellara con el avión lo cual afortunadamente no pasó en aquella ocasión. Todos estos vídeos e imágenes muestran claramente como Vincent Riffith siempre quiso vivir así, al límite. Esto ha supuesto que a una edad tan temprana haya dejado al mundo en algún sentido huérfano de sus impresionantes hazañas extremas. En cualquier caso tendrá dos herederos su compañero de hazañas, Frit Fugen también francés y su aprendiz, Ahmed Al-Shey ellos, según se espera pronto lograrán o se encargarán con éxito de velar por lo que consiguió Vincent Riffith en vida pero también se espera que pronto logren alcanzar nuevas cuotas nuevas metas y nuevos desafíos y al final será el tiempo quien determine si esta misión se ha cumplido o no. Déjanos saber tu opinión si el vídeo te ha gustado dale like no te olvides dar la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!